Bueno, ya avanza el mes de julio y querremos revisar el pronóstico para este viernes 12 precisamente. Empezamos en el norte grande del país con putre que alcanzará una máxima de 13 grados y una mínima de un grado. Ojo que van a tener vientos de 40 a 60 kilómetros por hora con cielo totalmente despejado, pero temperatura bastante baja en putre. Arica e Iquique alcanzarán 17 grados como temperatura máxima, bastante agradable como suele ocurrir en esta zona del territorio nacional. Pero Arica tendrá una mínima un poquito más alta de 14 grados y Iquique 11 grados marcará el termómetro en horas de la mañana. Y avanzamos a Pozo Almonte donde la temperatura máxima es aún más agradable. Llegarán a 20 grados con 5 grados como temperatura mínima. El cielo estará totalmente despejado. Y fíjense en Calama que la mínima es sumamente baja, 5 grados bajo cero, pero en la tarde llegarán a 18 grados. Muchísima oscilación térmica precisamente en esta zona del país con cielo despejado. Igual a lo que va a ocurrir en Antofagasta que tendrá temperaturas extremas de 14 y de 9 grados aproximadamente. Vamos ahora al norte chico y revisamos el detalle para la región de Atacama y la región de Coquimbo. Bueno, acá en Copiapó 18 grados será la máxima este día viernes con 3 de temperatura mínima y cielo totalmente despejado. En Caldera, ojo porque va a estar la mañana nublada, pero va a ir variando despejado y la tarde va a estar absolutamente soleada. En Caldera, pero con temperatura baja, solo 15 grados como máxima para esa zona de nuestro país. Y en La Serena, las extremas serán de 14 y de 5 grados con cielo despejado. Y es también lo que se espera para Vicuña, la zona interior de la región de Coquimbo. 17 grados como máxima, 4 como temperatura mínima. Ovalle e Illapel tendrán temperaturas similares, 15 y 16 grados respectivamente en esta zona interior, con 4 como mínima para Ovalle y 3 como mínima para Illapel. Vamos a la zona central, entonces revisamos la región de Valparaíso y la región de O'Higgins. Partimos por Quillota, porque acá el cielo va a estar despejado, pero la temperatura no va a ser tan alta. 16 grados alcanzará el termómetro en esta zona del país con 5 como temperatura mínima. Estará despejado prácticamente en toda la región de Valparaíso. Se va, yo les recordaba que la vaguada costera va avanzando hacia el sur y eso significa que las nubes abandonan la región de Valparaíso o la costa de nuestro país. Los Andes con 18 grados de temperatura máxima y Valparaíso 14 grados. Se esperan en horas de la tarde, eso de las 2, 3 de la tarde. San Antonio, el puerto de San Antonio con 13 grados es lo que se espera precisamente. Y en Pichilemu lo mismo, cielo despejado con extremas de 13 y de 4, aunque en Rancagua va a estar muchísimo más helado. Capital regional que alcanzará menos 2 grados en horas de la mañana. Sin embargo, va a ser temperatura un poquito más alta a la que han tenido estos días que han alcanzado hasta menos 4 grados en Rancagua específicamente. Bueno, seguimos con el centro sur entonces y después recorremos el sur, la zona austral y la zona insular, pero partimos con Curicó. Acá las temperaturas son más bajas y se nota 12 grados alcanzarán en Curicó con nubosidad parcial. Estará eso sí nublada la mañana, sin embargo, se va a despejar y variando a nubosidad parcial en la tarde. En Curicó y en Talca ocurrirá lo mismo con temperaturas muy bajas. Menos 2 grados como mínima para Curicó, menos 3 grados como mínima también para Talca y en Constitución sube un poquito el termómetro llegando a 2 grados en horas de la mañana. Pero fíjense que las mínimas van descendiendo y se nota que están un poquito más bajas que otros días. Chillán, solo 10 grados alcanzarán en horas de la tarde con menos 1 como temperatura mínima. Concepción, también con cielo despejado y no tendrá presencia de heladas, la capital de la región del Bío Bío. 14 será la máxima, no tan baja como en otras partes del Bío Bío. Y 2, la temperatura mínima, donde sí va a ser muchísimo frío, va a ser en Los Ángeles. Aquí 13 grados como temperatura máxima y 2 grados bajo cero como la mínima del día. Vamos al sur del territorio nacional, a la región de la Araucanía, de los ríos, de los lagos. Así empezamos por la zona interior. Temunco, 13 grados y temperatura muy baja en la mañana. Menos 1 grado se espera para esta zona con presencia de heladas, por supuesto. No ocurrirá lo mismo en la zona lacustre. Aquí las temperaturas suben un poquito. La zona interior de la Araucanía suele ser mucho más fría que la zona lacustre o otras zonas precordilleranas. Incluso 19 grados alcanzarán en Pucón y en Villarrica, con 4 como mínima. Y avanzamos a la región de los ríos, donde las extremas serán de 2 y de 2 grados aproximadamente en las distintas ciudades de la región de los ríos. Pero aquí se representa por su capital, Valdivia. Y en Osorno, nubosidad parcial con 12 grados como máxima y 2 como temperatura mínima. Estará parcial, pero variando a despejado. Probablemente la tarde esté un poco más soleada. En cambio, en Puerto Montt estará despejado el cielo, pero con niebla en la mañana y en la tarde podrían tener algo de nubosidad parcial. 10 grados será la máxima en la capital de la región de los lagos, con 1 como temperatura mínima. Y en Castro, las extremas de 12 y de 3 grados, con cielo totalmente despejado en la isla grande de Chiluén. Vamos a la zona austral, a la Patagonia, región de Aysén, región de Magallanes. Ya la revisamos partiendo por Puerto Aysén. Aquí la máxima será de 5 grados y la mínima de 0 grados. Temperaturas muy bajas, por supuesto, que también se van a sentir en Coyhaique. 5 grados como máxima y 6 grados bajo cero como temperatura mínima. Probablemente es una de las temperaturas más bajas a nivel nacional. De hecho, Chile Chico también va a registrar temperaturas muy bajas. Menos 3 grados como mínima. Avancemos hacia la región de Magallanes y la Antártica chilena, porque también van a tener días fríos y con precipitaciones. Chubascos que responden a un sistema frontal que está afectando precisamente a esta zona de nuestro país. 5 y 1 grados serán las extremas para Puerto Natales con nubosidad parcial. Y en Punta Arenas estará parcial, pareando nublado con chubascos débiles. Y esos chubascos débiles también se van a sentir en Puerto Williams, donde las extremas serán de 7 y de 3 grados. Son mínimas no tan bajas para hacer la zona austral del país. Zona insular es lo que nos queda por revisar, así que vamos a ver inmediatamente el detalle de las islas. Isla de Jorge, temperatura máxima de menos 1 grado y mínima de menos 4 grados. Estará cubierto, variando nublado, con chubascos de nieve y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. En Rapa Nui, en cambio, tendrán un día con cielo parcial y con temperatura mucho más agradable. 21 grados marcará el termómetro en la isla de Pascua, con 14 como temperatura mínima. Y en el archipiélago de Juan Fernández bajan las temperaturas. 13 grados como máxima, 11 como mínima, con cielo nublado de forma parcial. Bueno, es momento de revisar el detalle para la región metropolitana. Pensando en este día viernes y también en el fin de semana. Bueno, temperaturas más altas y cielos más despejados. Curacabí tendrá 16 grados como máxima. En Meripilla solamente se alcanzará una temperatura más bajita, de menos 2 grados. En Santiago sube la mínima a 4 grados. De hecho, la máxima será más agradable que estas jornadas. 16 grados en la comuna de Santiago. 16 grados también se alcanzarán en la comuna de Puente Alto, Maipú y Las Condes. Pero la mínima en Puente Alto será más baja, de menos 1 grado. En cambio, en Maipú sube la temperatura a 1 grado. Y en Las Condes aún más agradable la mañana, con 4 grados Celsius como temperatura mínima. Eso para el viernes. Veamos cómo va a estar el sábado y el domingo, que es probablemente lo que más le interesa. Los días libres que muchos tienen de fin de semana. El sábado vamos a tener un día despejado acá en la capital del país, con temperatura dentro de todo agradable. 16 grados como máxima. El domingo se esperan 15 grados. Y ya desde el lunes comienza a subir la temperatura, pero se va a nublar. Vamos a tener algo más de nubosidad. Por ahora, lo que se puede ver y según lo que informa la Dirección Meteorológica, el sábado y el domingo van a ser días con cielo despejado y temperaturas que van a bordear los 15 a 17 grados, dependiendo, por supuesto, la comuna de la región metropolitana. Bueno, de esta forma ya comenzamos a despedirnos. Esperamos que esta información les haya servido para preparar el fin de semana, preparar este día viernes, despidiendo precisamente esta semana. Nosotros los dejamos invitados a que nos acompañen en las distintas ediciones de CNN Tiempo y que puedan también ver las entrevistas que están publicadas en el canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén bien. Chao. Chao.